Bueno gente, estamos en un novio Fortnite Vale gente, mucha gente dirá Eric otra vez salva el mundo Pero si ha grabado más de 4 videos de salva el mundo Y le bate el real más de 4 videos Bueno, gente Voy a hacer como una miniserie Consiguiendo Los nuevos El nuevo evento de San Valentín Todo Porque es que Me dan un personaje legendario Si los consigo Y son super fáciles Si veréis seguramente 3 videos más de San Valentín O sea de salva el mundo Y ya no veréis más seguramente No sé quién sabe O sea, a ver Veréis más lógicamente Pero de momento no Y pues me estoy chichando Bastante con los nuevos Mira es que sabía que aquí abajo tenía que haber algo What 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 Lo que llevo De salvar el mundo No he visto esto Llevaré pues 3, 1, 2 meses No sé Nunca he visto esto O es porque lo han puesto ahora en San Valentín O Qué miedo, ¿no? Buena miedo, ¿sabes? Buena un montón, tío O sea Ojalá Ojalá me encontrara Tío Aquí unas Algún arma legendaria O algo así, tío Algo chitao Esto son Es que Parece un ataúd No sé No sé qué es Parece un ataúd No creo Y si lo son Pues mira Dan cosas A lo mejor es que queda más por aquí Y a lo mejor puede haber Cofre o algo Y ahí tengo dos exclamaciones Ahí adelante Vale Activo esto Y por aquí No hay nada más, ¿no? Estos autodudios Y Ya estaría ¿Cuánto? 19 de nivel ¿Qué dices? ¿Enseñó esos niveles así? Bueno, con la espada que Visteis en el vídeo Como que tampoco pasa nada Ahora Pues acabo de descubrir algo nuevo, tío Esto Esto es nuevo Nunca Supongo que será nuevo Vale También este Este nivel o algo Vale Esto es lo que tengo que conseguir Si no lo consigo En este vídeo Todas las radios Seguramente haré una segunda parte O algo así Porque necesito escucharlas todas Todas, pero todas Las cinco que hay Por el mapa Bueno, no sé si está en el mismo mapa O tengo que Voy a pedir Vale Pues está abajo Vale Está abajo Y espero que nadie me lo robe Ah, bueno Si es para todos, ¿no? Vale 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 Esto es para mejor al lado Para aumentar la misión Para aumentar la misión La dificultad de la misión Ahora me escucho súper raro, tío O sea, no me escucho Pero Cuando hablo yo Pues para dentro me escucho Raro Con este micro A ver Son los cascos Vale Quiero Quiero ver Cuánto daño le haría A esto ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un gnomo aquí? Vale Vale Y porque me dan el El de piedra El tío de piedra Me lo dan Si hago todas las misiones O sea, ¿sabes? Y mola bastante O sea, a mí me gusta Llevar ninja Pero, tío Algún día tendré que cambiar Y ponerme un soldado ¿Y el agendario encima? No sé por qué Pero lo que más me gusta Y el único Que quiero ponerme Son los ninjas, tío Los ninjas Así me dan bien Y me molan Corre, corre, corre Recarga esta mina Necesito 50 para saltar No me puedo creer Que esté abajo Si está abajo No hay problema ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! Caja de munición Esto, eso Eso, eso, eso es mío ¡Ay, ay, ay! Muere Y me llevo Caja fuerte O sea Dios mío ¿Qué? No es caja fuerte Es cofre Tío, no Vaya rogada Me acaban de emitir No me lo puedo creer Era eso Es que Había un boss ahí Debería haber sido Una caja fuerte Tío Es porque Oh, my God Oh, my God Tío Hay que ser rata Como me da de vuelta No pasa nada Tío Pero No quiero que la gente Me lo rogue, tío Por ejemplo Me lo rogó Esto me de bota Esto me de bota, ¿no? Esto es agua La fada Sí, es agua, tío ¿Y la fada? ¿Por qué no se rompe? No se apaga el fuego, tío Vale, 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 vale 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 Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Aquí parece que esté en Battle Royale Bueno, vale Bueno, vale caete me parece bien lo que me ha dado ahora tengo que ir para allá para escucharla a la radio ¿por qué tengo una trampa verde de nivel 21? ¿what? ¿no debería ser más nivel? esta cosa está aquí, ¿no? me queda una máquina recreativa y una esta ¿no? 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 Y ahí estaría la última radio ¿No? Me han comentado Vale, y también quiero Una máquina recreativa de ellas Mira Le he dicho Está aquí, ¿no? Vale, pues está arriba ¿Por qué me corría solo? Ah, está allá arriba Vale, pues conseguiría la de las máquinas recreativas Y esto aquí en nada Vale, voy a coger este furor azul Para montar el rayo ya Y irnos a la base Y nos quedaría una Una penúltima misión Y una última Mola bastante Pero yo creo que lo tendrían que haber hecho más largo Y con más recompensas Porque lo han hecho muy corto Lo he empezado a hacer hoy Y me lo voy a acabar hoy Bueno, yo creo que es porque las misiones son muy cortas Y muy rápidas Y muy fáciles Y, y, y Tendría que poner comas Soy muy rápidas Fáciles Y, muy Eh, largas No Cortas Voy a poner metal Porque me va a sobrar Y paso de que me sobre nada ¿Qué hace? Pues pa usted es que Es un prudido ¿Qué hace? ¡Ah! Es verdad Vamos con un vestido de che Ah, no Ah, vale, vale Es que por el otro lado Vale, vale ¡Wale! ¿A cuánto zoom me he cargado ahí? De repente ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Grande! ¡Tocchio, mira! Mira, esta vez ¿Qué? ¡Dios! Se había metido ahí Ahí arriba, tío ¡Eres mío! Vale ¡Mmm! ¡Oh! Esto sonía muy raro, tío Ahora Reparar No se repara ¡Ah! Bueno, nada Dardos, confía en vosotros ¡Pero dispara! ¡Ah! Dispara Ahora sí, Dardos Son dos defensas ¡Puñam! 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 ¡Daros! Vale Y ahora ¡Dale! Vale, activas eso es lo bueno de los constructores no me han comentado este tiene las copitas tácticas o este y las copitas tácticas hay las negras para de correr para para pues ahora puedes aumentar la dificultad si quieres tío es peor para ellos si rompen esta escalera pero bueno me acabo de dar cuenta de una cosa ¿por qué tienen esto de aquí? estas cositas esto también lo tiene ¿ves? ¡que cuidado! ¡túgroup! ¡túbulb3! ¡túbra? pero ya no hay, ¡fumfumche! es en plan ¡fuchuchuchuch! ¡fuchuchuch! 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 ¡Ballea답! Madre mía Nomás que nos den una insignia de combate De platino ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay algo? Ah, es esto, ¿no? Es la torreta Lol Ah, ah Me duele Mmm, muero Vale, va a ser construir Es que molen un montón, tío Pero es que, ¿cómo tienen eso? ¿Por qué tienen esto, tío? Claro ¿Qué es esto? Vale No es por nada, pero bien Un monstruo de la broma Ah, es esto Hola ¿Qué pasa si...? ¡Fuch! 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 Vale Pero, tío, qué pesado Es que quise pesado, ¿eh? A ver, con robármelo es esto Bueno Otro pedo de comandante, ¿no? ajá y ahí y otro más y casi otro un millón de experiencia creo que era no sé no lo he visto bien me acometer un botín de vale vale o a menos un montón los cascos ya cinco no llevan no bueno no pasa nada bueno pues gente voy a ir dejando el vídeo por aquí ahora haré otro seguramente no sé vale molan bastante vale he hecho dos misiones no me han comentado la de las máquinas recreativas y la de las voces me darán dos dos recompensas no digo yo si me dan 500 vale me dan tres recompensas para instalar a las máquinas recreativas bueno está bien está la misión cumplida y esta es la de directa al timpano que no sé qué es vale vale y ver evento me quedan busco si no puede encontrar el amor vale vale pero todo esto vale aquí voy a bloquear vale tengo que mirar una cosa antes no cambiaron voy a inspeccionar ver evolución vale pues voy a ir en todos los defensores y voy a deciclar alguno reciclo y ahora en este voy a inspeccionar ver evolución pues no dos vale el bloqueo de la vida de la versión de la cámara vale ahora evolucionas no cambiar no voy a inspeccionar confiar una evaluación y mandado un manual vale ahora dos defensores para ver aquí encima de esto me falta ya poco para acabarlo esto para qué es para desbloquear y la soldados vale misiones tormenta amor busca bombones y completa siete misiones va voy a abrir otra si se me juega plata vamos y ahora mucho gente lo ha advierto por vosotros ¿te imaginas que en cada vídeo abro una? quedaría bastante guay tú ni tan mal como que otra escopeta para casa tú y me ha tocado un defensor a estos que me había tocado que lo quería a esto esto cuánto me da nada más gente espero que os haya encantado este vídeo nos vemos en otro día más y adiós